Se han celebrado recientemente en Barcelona las primeras jornadas folclóricas en las que han intervenido numerosos conjuntos extranjeros y los españoles de los coros y danzas de la sección femenina de Ferrol y el esbar de Luis Millet de la ciudad Condal. Ven ustedes un fragmento del baile gallego espantaire. Francia participó con este vals francés decimonónico cuyo ritmo nada tiene que ver con el clásico vienés. El grupo Lubiana de Yugoslavia interpretó esta danza típica de cierto regusto oriental. El grupo Lubiana de Yugoslavia